Hola amigos, ¿cómo están? Miren, ahora voy a hacer este pollo frito Voy a empezar, antes de darles todos los ingredientes Voy a empezar remojando el pollo Con leche de mantequilla Aquí está O leche con mantequilla, ustedes pueden prepararla Y bueno, aquí ya está preparada Voy a empezar poniendo el pollo Vamos a poner acá Es poco pollo, son 8 piezas Para los que ustedes gusten Y ahora le voy a remojar un ratito Si gustan pueden ponerla desde un día antes A que se esté remojando Si no, unas 2 horas Y este, como ustedes gusten Y ya con una cuchara lo vamos a A que se impregne todo el pollito Mientras este se está aquí remojando Les voy a decir los ingredientes Bueno, miren, aquí tengo la harina Harina de trigo Con lo que vamos a empanizar el pollo Vamos a empezar poniéndole los ingredientes Que vienen siendo Este, sal de De polvo de cebolla Todo esto que ustedes están viendo acá Que le vamos a poner Que es el cayenne Que es este Es pimienta con un poco de picante De todo le vamos a poner una cucharada Sal de ajo también Este, paprika Para que tenga color Y un poco de pimienta Todo esto que les enseño Va a ser como una cucharadita De cada uno Entonces, este Aquí le vamos a ir agregando todo Más o menos Una cucharadita De cayenne Más o menos Como les dije Es una cucharada De las chicas Más que no la No la Serví antes Pero bueno Es igual Este es la paprika Para darle color La sal de ajo También También eso Hay que tener cuidado Que no Como tiene sal Que no nos vayamos a pasar de sal Y por último La pimienta negra También Una cucharadita Y ya Eso es todo Vamos a revolver Y vamos a Ya este A preparar ya el pollo Bueno aquí ya he revuelto Todos los ingredientes Ahora ya vamos a Empanizar La Este El pollo Vean Pueden meter la mano Si no pueden Con esto Yo voy a intentar con Las pinzas Si no voy a tener que meter la mano Tiene que estar todo Todo bien Bien impregnado Este Con la harina Ven Y así vamos a meter Todos los demás Es fácil Podemos ir metiendo De una vez Este Lo que ya está listo Lo vamos a ir metiendo De una vez Para que se vaya dorando Con el fuego mediano No muy caliente Vamos a meter el otro Bueno Bueno Tienen que estar Aproximadamente Unos Veinte minutos A fuego mediano No muy fuerte No muy caliente Para que se Se dore bien la carne Se coza bien por dentro Y este Y estaría muy Doradita Y muy rica Bueno ya tenemos El pollito dorado Son como Más o menos Quince minutos A fuego mediano Solo como entre Quince o veinte Más o menos A fuego mediano Y miren que rico está Bueno Aquí tenemos ya Plato Del pollito Este Frito Lo vamos a acompañar Con una ensalada De zanahoria Con col Este próximo video Voy a A prepararla Para decirles Los ingredientes Quedo muy rica Solamente La preparé Para acompañar El pollo Como les digo Próximamente Voy a hacer un video De la ensalada Y bueno Aquí está ya lista El pollito Muy Muy Sobroso Muy rico Muy crujiente Y este Y bueno Eso es todo Espero sus comentarios Espero que lo hagan Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto ¡Gracias!